¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal. Mi nombre es Jazmín Meléndez. Para todas esas personitas nuevas que decidieron darle play a este video. En el día de hoy vamos a decorar el family de mi familia, donde más tiempo pasamos, donde la pasamos súper rico, súper bonito. Y vamos a poner los conejitos, las flores, las primaveras. Si tú quieres entretenerte y ver todo eso, siéntate que vamos a comenzar ya. Sé que están viendo un poquito de spoiler aquí, pero es que tengo las cositas acá preparadas para comenzar a decorar esta mesa, que es la que está debajo del chibi. Y esta mesa muchas veces, síganme en Instagram, se las pongo en liquidación, porque es una mesa muy grande, muy buena calidad, muy costosa. Y hay veces que la ponen a mitad de precio o más de la mitad del precio. Y siempre se los estoy recordando, siempre estoy pendiente a ese mueble para ustedes. Voy a comenzar con este Ginger Jar, que tiene tiempo conmigo, pero Dios mío. Añísimo, lo único que le añadí es este lazo rosadito para darle un toquecito. Siempre lo utilizo con flores, rara vez lo utilizo con su tapita. Pero quise hacer algo distinto y eso es lo que vamos a poner en esta esquinita. Y al ladito voy a colocar este conejito y le puse su lacito para que esté también ahí combinadito. Con la tendencia de conejitos, lacitos, rosaditos y todo eso. Ahora en la otra esquina, si viste el otro video, sabes que puse una de estas lamparitas mías, que ya llevaban engavetadas casi dos años o más. Lo único que esta sí está media choquecita de arriba, pero no pasa nada. Ella funciona, ya está linda, bella y preciosa. Y en su esquinita también voy a poner otro conejito. Este tiene cuellitos cortos, no sé si como quiera ponerle un lacito, pero ese va para la esquinita. Como es alfombra, estoy caminando acá descalza porque no me gusta caminar en estas alfombras con los zapatos porque los mancho y se dañan y todo eso. Yo cuido mucho mis alfombras para que siga la casa viéndose bonita y todo eso. Mira para el centro, mira este arreglo floral que me inventé. Se los enseñé en el video de compras, pero esto no es lo que yo tenía en mente. Yo tenía en mente hacer un arreglo de una plataforma con el conejito en el centro y todas las flores saliendo. Pero no encontré como que la base que estaba en mi cabeza porque era en mi mente que lo tenía. No se me dio y dije, esto no me va a destruir. Cogí todas las ramitas que compré, todo lo que hice y hice este arreglo. Y yo siento que me quedó bonito. Este jarroncito ya lo tenía también de mucho tiempo. Este es de Target. Lo tenía y entonces esto lo voy a poner en el medio, pero mira. Lo voy a colocar en esta bandejita. Esta es de HomeGood hecho en la India, dice. Y está perfecta para darle un toque rústico y elegante. Ya que la casa pues tiene sus detallitos elegantes, pues esa maderita simple le va a dar un toquecito rústico. Lo quiero poner en una esquina porque quiero colocar conejitos de estos tan bonitos en el ladito. Voy a poner el rosadito grande acá y el amarillito ahí. Y creo que está chulo. Y conseguí estos porta velas tan hermosos. Están súper chulos. Es una tendencia muy moderna. Hay que ser delicado a la hora de decorar con ellos. Porque si tu casa tiene un look como que no va con este estilo, pues se va a ver como que discolgante. Como que no encaja porque sí es un look bien moderno. Y es así como cristal soplado, le dicen. Tengo estas velas rosaditas que creo que le van a ir muy bien 80 y algo centavos de Walmart. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a decorar la mesita. Esta mesa a mí me encanta porque se abre. Hay todas las cositas de Adrián de manualidades. Se abre, se empuja para donde nosotros estamos bebiendo y comiendo. Es una chulería. Y abajo tiene también compartimentos que no puede poner cosita. Pero vamos a decorar la caba limpia porque me gusta que esté bien miñecita. Vamos a colocar mi libro favorito del año pasado. Este es de Art of House de Estudio Maguit. Me ha encantado. Tiene unos detalles. No lo he terminado de leer porque me estoy leyendo tres libros a la vez. Sé que no se puede, pero es que me encanta leer y no me puedo detener. Y sinceramente ya perdí la marquita de donde iba, pero no es ni por la mitad. Pero está súper chulo y súper fácil. Entonces esta vez solo lo voy a colocar así. Ustedes saben que me encanta decorar con libros. Voy a utilizar este jarrón que vieron que adquirí el año pasado. Tan bonito. Y tengo un montonal de flores que cogí de mi colección de flores que ustedes vieron que les mostré en un video. Y voy a comenzar a ponerlas de grandes a pequeñas. Las coloco de grandes a pequeñas para que las grandes queden como afuerita, que es lo que quiero. Y las pequeñas rellenen. Ese es un tip que te puedo dar para que tus arreglitos queden bonitos. Mira, qué fácil. Ya le estoy dando forma porque hice ese método de dejar las pequeñas como que para el final. Ese color lila o violetita le decimos en Puerto Rico. Yo no sé cómo ustedes le dicen. Está bellísimo. Y entonces voy a utilizar a mis tres niños que ustedes saben que llevo años usándolos. Yo no sé si este va a ser el último año o va a estar por muchos años más utilizándolos. Pero me encanta porque yo tengo tres bendiciones. Y una nena y dos nenes. Y estos conejitos son así. Una nena y dos nenes. Y están ahí leyendo el librito. Lo voy a colocar aquí. Esta mesa es pequeña. Yo creo que es perfecta. Para que la sala no se vea como que tan llena. Es perfecta. Y el sofá es gigante. Así que la mesa le va súper cool. Conseguí esta vela en One. Esta vela es una ricura. No la he aprendido. Pero ya me está dando el olor. Y huele riquísimo. Como tiene lavander. A mí no me gusta el olor de lavander. Yo pensé que iba a oler a lavander. Pero tiene lavander y limonada. Y es una mezcla tan rica. Si a ti no te gustan lavander como yo para las fragancias. No te asustes. Porque la vela que está riquísima. Riquísima. La vamos a encender ya mismo. Entonces acá quiero colocar esta bandeja de huevos. Y ya. Y siento que ese es el toquecito de colores de popurrí de esta primavera en esta mesa. El popurrí de huevitos. Entonces espero que te guste como puse la mesita. Y que tú me dejes en el Facebook. Tenemos un Facebook de decoración. Donde tú puedes compartir todas tus ideas. Preguntas. Sugerencias. Y también tus decoraciones. Te voy a dejar el link acá abajito. Así que espero que si te inspiro en algo. Pues también me digas. En un compartimiento pequeño que hay acá abajo. Voy a poner solamente una zanahoria. Porque lo quiero dejar aquí libre. Porque a veces estamos leyendo. Y ahí es que ponemos los libros. Rápido nos vamos a acostar. O a veces estamos jugando juegos de mesa. Porque esto es mucho juegos de mesa. Los pongo ahí ya. Así que no quiero ocupar eso. ¿Qué tal si ponemos los cojines? Para que esta sala se siga viendo chulísimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! y voy a colocar esta belleza de cojines son de cuando llevan tiempito yo le cambié lo de adentro para ponerlo como que más suavecito pero mira todo esto es así de de canutillo y sobresalen los lacitos y los muñitos bien chulos y vamos a colocarlos acá como este mueble es en forma de una V voy a colocar estos para seguir rellenando estos son del año pasado de Target si no me equivoco bien bonitos y de este tengo el par de dos este creo que lo voy a colocar acá porque se ha quedado como que solito y ahí yo creo que queda súper lindo tengo este cojincito pequeñito ustedes que creen si lo pongo acá o lo pongo en la otra esquina pero yo creo que aquí se va a quedar bonito porque está como en tamañito en size y tengo esta muñequita ustedes saben que tengo como que varios peluchitos así de Easter y creo que lo voy a poner en el mueble solo por dar como que el detalle acá tengo esta mesita que nosotros la empujamos mucho para los muebles y se me hace súper chulo ponerle como que unas florecitas y un conejito en la partecita de arriba esta parte de acá creo que la voy a dejar así este espejo es fabuloso este Walmart te dejo en link está súper chulo súper práctico para estas áreas así y las plantitas y los cuadritos y eso lo voy a dejar así si te gusta mi ropa te voy a dejar dos cupones de SHEIN para que no vayas a hacer tus compritas tengas un 15% de descuento así que pásate por la descripción para que encuentres todo lo que tengo aquí y adicionar un descuento y hasta aquí fue este video muchísimas gracias por estar aquí siempre conmigo acompañándome, apoyándome me ayuda muchísimo que me regales un like así YouTube que estamos haciendo un buen trabajo y si no te has suscrito suscríbete soy Manuel tenemos video te veo en todas las redes sociales espero que disfrutes las Pascuas esta temporada de Easter que Dios te bendiga siempre bye